Hola Hunters, bienvenidos a un video más, les voy a mostrar lo que he conseguido de retros son retros que estaba yo buscando para mi colección y también les voy a mostrar lo que son unos Super TH que conseguí, unos Treasure Hunts y algunos básicos también, así que voy a comenzar con lo que conseguí de Green Line, recuerden que subí el video, esta la conseguí en AutoZone que es esta, es la 1969 Ford Bronco, que ya tenía rato que no podía yo conseguir ni una de estas piezas que son de Green Machine, pues ya tengo, pues solamente tengo esta otra, que esta la conseguí en Walmart que también trae el ring en color verde y la base en verde y esta otra, así que ya tengo pues otra más en mi colección, son algo de lo que me gusta colección, coleccionar los Green Machine y también los Chase que tengo ahí unos ya, que también no, pues ya no he podido conseguir este ningún Chase y les voy a mostrar lo que conseguí de Batman en básicos este es el Treasure Hunt básico de la caja P vean ahí está la flamita todo es suerte en encontrarlo y pues se ve muy bonito el color y lo que me gusta son esos detalles en la parte de arriba no sé si se pueda distinguir ahí, pero trae unas flamas en color gris junto con el logo de Treasure Hunt básico en la parte de aquí arriba también conseguí este otro este es del 2012 que ya pues la tarjeta está, está rota de aquí pero también está ya muy escaso este, este casting pues ya tiene su tiempo que salió espero que se pueda distinguir bien tiene detallado ahí las luces de atrás y la parte de enfrente también conseguí el de Matchbox chequen la parte de enfrente ahí esas luces que también esta pieza se ha cotizado pues altito al menos aquí en Puebla si la he visto este algo elevada y pues tuve suerte de conseguirla también ya está un poco maltratado lo que es la tarjeta este es del 2011 y esta es todo metal pesa lo que es la pieza y también conseguí este otro el Batimóvil que pensé que ya lo tenía pero pues llegué a casa y pues si es algo parecido pero chequen la tarjeta es diferente ahí se puede ver aquí trae el logo de Batman y también trae esta parte de lo que es la tarjeta y el otro no entonces a veces pues si cuesta mucho distinguir lo que uno ya tiene pero pues me animé a traerla y con suerte pues no es el mismo si se dan cuenta este tiene el detalle más aquí en rojo más grande y esta otra lo trae más chiquito de hecho ahí se puede distinguir en ambas y en el costado también viene diferente trae estas en rojo y este aquí no las trae y ya checando la parte de atrás una es 2013 y la otra es 2015 así que ya es algo más para mi colección de Batman y otras piezas que también estaba yo ya buscando que también ya se están cotizando pues también muy elevado recuerden que ya había conseguido esta que es de Homero que ya la había yo mostrado y estaba yo buscando estas dos el kit me falta conseguir el de primera edición que también es muy muy escaso y ese está más elevado más caro que este me falta conseguirlo espero conseguirlo pronto pero vean esta es una de las piezas que también ya tenía tiempo buscándola y la pude conseguir apenas y está muy está bien cuidada lo que es la tarjeta viene el interior en color café claro chequen la parte de arriba y vean su frente bien detallado con las lucecitas del kit y pues otro este fue cambio por un por el por un carrito que pues también se ha cotizado mucho que es el bugatti tuve suerte de conseguir un bugatti lo cambié por esta pieza y también voy a tratar de conseguir el bocho rosa el que es treasure hunt básico pero pues ya conseguí estas tres piezas que realmente se están cotizando bastante y que ya es muy difícil de conseguirlas al menos aquí recuerden pueden dejar su comentario me pueden dejar saber si del lugar de donde ustedes son aún se consiguen fácil y en qué precio andan por ahí en esos lugares pero por aquí lo que es puebla si se están cotizando y aparte ya están muy escasas estas piezas pero pues ya tuve suerte de conseguirlas están en buenas condiciones ahora si les voy a enseñar lo que son los TH que conseguí ya tengo algunos TH y tuve suerte en conseguir estos dos les voy a mostrar este es el 68 Chevy Nova estos si ya los compré pero vean aquí está lo que es la TH chantita de goma y es el 68 Chevy Nova recuerden que este casting salió en lo que es de la serie de GULF en color blanco y también ya salió en color azul no lo tengo por acá si no se los mostraría y viene con el interior en color naranja y vean el detalle de las flamas me gusta la llanta de atrás que es más ancha y más grande que la de enfrente y aquí está la flamita en color oro que es lo que le diferencia a un TH básico que viene en color dorado y esta viene en color oro y también conseguí esta de Cruella de Bill este casting a muchos no les gustó pero a mí en lo personal me gusta mucho lo que es la llanta con ese esa línea en blanco y el ring este cromado y sobre todo me gusta el detalle de la TH en la parte de atrás me gustó mucho este y por ahí tengo los básicos que también tengo las dos últimas que sacó que pues lo único que cambia pues es el ring recuerden que el casting es el mismo lo único que cambió es el ring pero tuve suerte esta también la compré ya que no he tenido suerte en el tiempo que llevo en grabando los videos y de cacerías pues no he tenido suerte de encontrar ningún Super TH colgado en las tiendas así que pues no nos queda más que comprarlas y esperar que baje un poco el precio ya que cuando salen los TH pues si se venden hasta en mil pesos algunos casting, algunos modelitos algunos en 400, otros en 600 entonces lo mejor es esperar que bajen un poco para que uno los pueda conseguir a menor precio pero el riesgo es de que a lo mejor no vas a conseguir los mejores casting que salen así que esto es lo que conseguí en de Super Treasure Hunts y ahora si les voy a enseñar lo que conseguí de toda la serie de retros que también está es algo de lo que también me he enfocado en conseguir para mi colección voy a comenzar con este que es el de Snoopy que todavía me falta este comprarlo en básico ya que tengo el retro y pues voy coleccionando básico, retro porque a mí en lo personal me gustan más los de llantita de goma que un básico pero pues siempre es bueno tener toda la colección completa ahorita les voy a mostrar algunos de Homero que al parecer pues se ven como si fueran el mismo casting pero no hay variaciones así que este es el que conseguí de Snoopy trae lo que es la llantita de goma que lo diferencia solamente eso del básico y pues es de metal pero me gustan los retros a mí así que pues esto es algo de lo que conseguí y también conseguí dos de Homero que como les comentaba estos también ya son llantita de goma que si en su tiempo se pudieron conseguir pues ahí en las tiendas que padre porque pues obviamente los consigue uno al precio de tienda y ahorita en reventa pues hay que pagar un poquito más no me gusta a veces este pues decir precio porque a veces pues si hay muchos comentarios que son totalmente erróneos pero el que le gusta y tienen para pagarlo pues yo no le veo ningún problema hay que comprarlo si nos gusta hay que comprarlo y pues dejemos los comentarios negativos para pues para otras cosas a mí en lo personal si estoy tratando de coleccionar un carro y en su tiempo yo no lo pude conseguir pues no me queda más que comprarlo y si puedo hacer cambio por alguna pieza pues mucho mejor pero chequen este es uno de los que conseguí que por ahí también tener el básico no lo tengo aquí a la mano y también conseguí este otro de Homero que cuando yo lo vi dije no pues este ya lo tengo pero viéndolo a detalle si ustedes se dan cuenta pues la tarjeta es diferente es diferente la tarjeta que también es algo de lo que a mí me gustan en los carros muchos dicen no pero si compras carros es para abrirlos y que pues para que los quieres cerrados pues yo en lo personal tengo piezas abiertas pero también me gusta coleccionar las cerradas porque me gusta el diseño de la tarjeta es algo que si aquellos que se tomaron el tiempo para hacer el diseño pues es algo que se tiene que tomar en cuenta y es algo de lo que a mí me gusta en las tarjetas ver los diseños y mantenerlos así chequen estos yo pensaba que era el mismo casting pero no en realidad cambia la tarjeta y también hay ciertos cambios en el carrito si ustedes se dan cuenta en la parte de atrás lo que es la partecita esta color naranja en la parte de atrás aquí es todo todo transparente pero en esta no en esta trae la mitad transparente y la mitad en verde entonces hay variaciones en los modelitos y siempre es bueno tratar de conseguir todos los las variaciones de los casting de los de los mismos carritos tal vez pero si traen diferentes cosas en ciertas partes de los carros así que estos son de uno es del 2015 y el otro es del 2014 también conseguí este que es el kit estos dos los agarré juntos de hecho los dos los agarré juntos si este ya viene muy maltratada la tarjeta pero pues igual ya está un poco rota la tarjeta pero el carro está intacto tiene llantita de goma y pues el carrito está muy bonito aunque siempre el que es primera edición es mucho mejor que viene siendo el modelito de este este ya es variante porque ya trae aquí ciertos detallitos que el primera edición no pero pues vamos a tratar de conseguir el de primera edición también conseguí el batimóvil chequen la llanta de goma y sobre todo el ring muy bonito viene muy bien detallado en la parte de atrás si en este si para que vean la tarjeta se me hace muy simple pero igual este ya se los había mostrado chequen el diseño de la tarjeta de spiderman y esta pues la verdad se me hace super este diseño y la de batman pues típico de lo que es batman en color negro y el emblema de batman conseguí esa otra que esta también se está cotizando ya algo algo caro porque esta si salió es primera edición y salió en básico en tarjeta como esta en básico tal cual el modelo de este salió en tarjeta corta bueno en tarjeta de esta en básico y también este en básico lo que es este modelito también se está cotizando yo lo he visto que hasta en 250 la están vendiendo entonces esta es primera edición y realmente es muy cotizada esta pieza a diferencia a esta esta ya es otro modelito y es un poquito más más bajo su precio pero ya son variaciones entonces esto es algo de lo que ya se unió para mi colección obviamente esta es la primera me gusta más este y hay otra que voy a tratar de conseguir que la tarjeta es diferente donde salen los actores de los cazafantasmas que también ya es otra otra variante de la hecto también son llantita de goma y por último les voy a enseñar esta otra de Scooby Doo que también es muy cotizada ya es la retro y pues me falta conseguirla en también en básico para que vaya yo juntando lo que es la colección y el que quiero conseguir es el de Homero en retro y también quiero conseguir el bochito en retro así que si alguien de ustedes los tiene en retro y quieren venderla o quieren hacer cambio por alguna pieza pues déjenlo en los comentarios yo los estoy buscando estas dos piezas en retro ya las he visto que están en retro y pues si alguno de ustedes pues las tienen pues compartan y pues si quiere venderme alguna o tiene algún extra pues igual contáctenme porque estas son las piezas que estoy buscando y por aquí en pueblas y no las he podido conseguir esta de hecho pues si fue difícil conseguirla y esta otra porque son las piezas que más pues muchos las tienen y obviamente pues no las no las venden es algo de lo que ya se unió a mi colección de retros y junto con estas cuatro que ya les había mostrado en un video anterior la de Spiderman para Ghost Rider y las dos de Back to the Future que también son variantes pues no se les olvide amigos compartan los videos suscríbanse dejen su comentario y si a alguno le interesa hacer cambio por alguna pieza de las que han visto en mis videos que de repente como ya saben pido dos tres piezas o tengo tres piezas del mismo modelo y ya ya salen con los comentarios que pues para que tantas piezas o que yo las utilizo amigos algunas si las vendo otras pues hago cambio por algunos que les interese si ustedes están interesados en cambiar alguna pieza o venderme alguna pieza de las que estoy buscando pues igual le denlo en los comentarios no se les olvide suscribirse comentar y nos vamos a estar viendo en el próximo video no se les olvide Gracias.